La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo guarda casi todo lo que sobrevivió de la Biblioteca del Colegio Máximo de San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús, una de las más importantes bibliotecas coloniales de América del Sur. Posee más de 100.000 volúmenes en libros, revistas y ejemplares de periódicos desde 1846, distribuidos en diferentes fondos. Miles de ecuatorianos y extranjeros se benefician de este rico material bibliográfico en el Edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.